Hola mis amores, ya estamos aquí para enseñarles cómo hacer la transferencia de piedrería a nuestras piezas textiles para los que no me conocen mi nombre es Yaxi, creadora del canal de Villa Java y espero que les guste este nuevo tutorial ok, para empezar tenemos que tener este cristales para transferir con calor yo tengo, se pueden transferir con este tipo de herramientas o con la Cricus, que es la que yo utilizo pero primero debemos rellenar todos los espacios que tenemos aquí en blanco si recuerdan en un video que les monté les enseñé a hacer las plantillas esta es una de las plantillas que les enseñé en el video vamos a trabajar con esto que es igual vamos a retirar esta plantilla y trabajar con esta si desean adquirir esta en mi cajita de descripción les voy a dejar el link yo lo adquirí por Amazon trae esto, trae varias puntas para diferentes tipos de piedras aquí yo tengo los que ya he adelantado ahora les voy a mostrar como hacer este esto trae una numeración vamos a utilizar el 8 de esta cajita no estoy ahorita muy diestra con el tamaño de las piedrerías entonces vamos colocando en cada espacio nuestro nuestro cristal vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les muestro ya cuando esté terminando para enseñarle cómo montar los cristales. Y aquí, aquí vamos a empezar a recoger nuestro transportador. Esto viene con este material. Vamos a empezar por uno de los ojitos. Se coloca así. Y se trata de pegar todo. Para recogerlo. Para recogerlo. Para recogerlo. Nos quedamos con esto. Y vamos a su sitio. Tratamos de colocarlo. Está uno de los ojitos. Ahora vamos con la mano. Y ya está. 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 Trabajo. Más chica. Y ya está. Gracias por ver el video 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 Muchas veces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así vamos Y le vamos a colocar un papel protector Y vamos a colocar un cartoncito Esto debemos y vamos a y 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